Ahora, apunta el área, viene el centro, Nieva y está, el artículo en la línea, gol, goooooool Puede que la peinan en el primero, en realidad es un rebote Cuando chocaban Vega y Nieva Y le dejan toda la posibilidad de cabecear prácticamente al lado del palo a Cáceres Para mí está adentro, Díaz, cuando, mire, picó Carboni y va para el segundo Viene Carboni, lo encara Nieva, se mete Carboni Penal, penal de Nieva, sí señor Carboni, gana Termina abrazándolo Sostiene Carboni además, en el contacto que puede haber penal, se deja Va, gomito Después de esta definición Cara interna, pie derecho, remate cruzado A mitad de camino quedó Luciano Díaz Bien abierto, bien esquinado el remate Arras de piso Fuerte también Inatajable, festejo de gomito Adelantada, para el asistente 2 Galeano en posición lícita Bien por Díaz Petro Bell que la baja, lo tiene Carboni Y está Gol Gol De Chicago Cortó la racha Se sacó la mufa El goleador Carboni A los 43 minutos del segundo tiempo Para festejar con la careta del Torito Porque el Torito está en semifinales del reducido Y sueña con un lugar en la promoción Chicago 3 Los Andes 0 Cabezazo de Petro Belli Dominio media vuelta La clavó arriba En el mismo ángulo donde la quiso meter cuando ejecutó el penal Allí Permueve La pelota Petro Belli a la defensa de Nieva Nadie llega para el cierre Ya no está Vega No puede el pobre de Luciano Díaz Que tapó hasta aquí todo lo que le tiraron Y la pone arriba El goleador Carboni ¡Gracias! 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 ¡Gracias!